Sé que te has ido y nunca volverás Yo que quería estar contigo hasta el final Pero la vida a veces nos traiciona Y deshoja poco a poco al corazón Miro hacia el cielo en busca de una señal Esperando un milagro que me dé felicidad Ya no tengo nada, mi corazón ha vuelto Desde el día que dijiste adiós Te has ido y no volverás Estás tan lejos que no te puedo alcanzar Pero sé que allá en el cielo tú me vas a esperar En el cielo Te has ido y no volverás No volverás Estás tan lejos que no te puedo alcanzar Pero sé que allá en el cielo tú me vas a esperar Miro hacia el cielo en busca de una señal Esperando un milagro que me dé felicidad Ya no tengo nada Mi corazón ha vuelto Desde el día que dijiste adiós Te has ido y no volverás Te has ido y no volverás Estás tan lejos que no te puedo alcanzar Pero sé que allá en el cielo tú me vas a esperar Te has ido y no volverás No, 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 no volverás Estás tan lejos que no te puedo alcanzar Pero sé que allá en el cielo tú me vas a esperar En el cielo, mi amor, en el cielo Tú me vas a esperar Tú no sabes cuánto tengo extraño, mi amor Tu ausencia me ha causado mucho, mucho dolor Mi anhelo es que Dios me lleve a tu lado No puedo con este dolor que llevo atado Amanece y sientes como si no saliera el sol Regirme de alegría cuando llora el corazón Nadie ocupará tu lugar en mi vida La llama que dejaste en mí sigue encendida Lovin', lovin', I'll give you my darling sweetie Sweetie like a sweet, well you are my darling Mami, mami, I'll call you every morning Mami, mami, well you are my loving Mami, mami, I'll call you every morning Mami, mami, well you are my loving Te has ido y no volverás No, 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 no puedo no Tan lejos que no te puedo alcanzar Mi amor, mi amor Pero se que allá en el cielo Tú me vas a esperar Tú me vas a esperar ¡Gracias!